Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su casa, aquí en Tu Bebé. Mi nombre es Minerva Borja, así quiero comenzar dándote un consejito. El otro día estaba en la farmacia y vi a esta mamá con un nenecito llorando en los brazos, escogiendo medicinas y metiéndolas en el carrito y yo decía, esta madre sabrá lo que está comprando. A veces con la desesperación de tener a nuestro bebé enfermo agarramos lo primero que encontramos en la farmacia y no debe ser así, debes tener muchísimo cuidado, sobre todo también si utilizas la medicina naturista, que es una alternativa, tienes que tener cuidado porque el que sea naturista no significa que vayas a poder darle a tu hijo cualquier cosa. Así que bueno, con esto quiero empezar el programa de hoy y estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo hoy. Las medidas de alivio se pueden hacer cuando la mamá las quiera. Si estás embarazada, una adulta nos enseña las técnicas para aliviar esos dolores de espalda y una odontóloga nos explica con detalle cuáles son los cuidados que deberás tener con tus dientes. El sistema digestivo está preparado para eso. Te contamos cómo puedes sacar los gases que molestan tanto a tu bebé. La nutrición es muy importante porque es la estructura del cuerpo. Medicina alternativa. Aprenderemos un poco más de qué se trata y cómo puede ayudarnos a conservar la salud naturalmente. Y como siempre contestamos tus preguntas a través de nuestro website, Facebook, Twitter, consejos y mucho más. Ya volvemos con más de tu bebé. Aquí estamos de regreso en Tu Bebé. Vamos a tener un programa espectacular. Te vamos a enseñar algunos ejercicios para que te alivies el dolor de espalda que puede que estés sufriendo. Vamos a hablar también de medicina alternativa. ¿Qué es eso? Pero vamos a comenzar hablando sobre los dientes. Son muchos los cambios que atraviesa nuestro cuerpo cuando estamos embarazadas. Todo se pone en funcionamiento para que naturalmente podamos crear una nueva vida. Pero una vez escuché por allí que durante los nueve meses, si hay alguna deficiencia en el organismo de la mamá, el cuerpo obtiene los recursos necesarios para continuar el crecimiento del bebé. En resumen, si te hace falta calcio, el cuerpo se ocupará de sacar el calcio de donde sea, de tus huesos, de tus dientes, para dárselos a tu bebé. Lo que está muy bien para tu hijo, pero puede crear algún problema posterior para ti. Por eso es importante que hagas tus controles periódicos y entre ellos está la visita al dentista. Para contarte un poco más, ¿qué debes hacer para cuidar de tus dientes? ¿Y qué es la famosa enfermedad periodontal que tanto afecta a las futuras mamás? Conversamos con Elena Urria y nos dijo lo siguiente. Ahí les va. Antes de quedar embarazada, es ideal que la mujer esté en un óptimo estado de salud en general y también dental. Es aconsejable ir al odontólogo para hacerse una revisión en general. Pero si esto no se hace antes de que la persona quede embarazada, no hay contraindicación para un tratamiento de rutina, tanto de mantenimiento como de eliminación de caries durante el embarazo. Una futura madre debe de ir al odontólogo a hacerse un examen general para ver si tiene caries, eliminarla. Si tiene problema de las encías, también eliminarlos. La importancia de estos dos temas es porque al eliminar las caries, se elimina el número de la bacteria principal de la caries, que es el Streptococcus mutans. Y al eliminar la enfermedad de las encías, se baja también la inflamación general que habría en las encías y que se va alrededor del cuerpo y que puede afectar el embarazo, causando o preeclampsia o un parto prematuro. No es que los dientes se debiliten necesariamente durante el embarazo. Hay un cambio hormonal que afecta las encías. Hay por parte de la madre un alto consumo de azúcares por el hecho de que está embarazada. Y a veces hay también un poco de negligencia en un adecuado cuidado oral de uso del cepillo y la seda dental. Entonces, todo esto en conjunto puede dar más caries. Hay otro factor que es cuando las mujeres embarazadas tienen muchas náuseas y vomitan mucho al principio del embarazo. Esa acidez sí puede afectar los dientes, causando una demineralización en el esmalte. Para fortalecer la salud de los dientes durante el embarazo, es importante una adecuada dieta. Pero también hay que tener en cuenta de no estar consumiendo alimentos altos en azúcar o líquidos altos en azúcar constantemente porque esto mantiene el nivel de la saliva muy ácido. En general, toda la salud durante el embarazo, no solo lo que la madre consume como alimentos, sino también las medicinas, pueden causar efectos favorables o negativos al bebé, especialmente durante el primer trimestre del embarazo. ¡Qué importante es el cuidado de los dientes! Imagínate que no es solamente por tu salud, sino también por la vida de ese bebé que estás creando dentro de ti. Muchísimas gracias, doctora Elena. Muy buenos los consejos. Ya sabemos entonces que es muy importante el cuidado de los dientes siempre. De hecho, muchas enfermedades del corazón tienen conexión con el mal cuidado de nuestros dientes. Así que, a cepillarse los dientes dos veces al día como mínimo, utilizar el hilo dental y visitar al odontólogo. Además que también es un buen hábito para enseñarle a nuestros hijos. Cambiando un poco el tema, uno de los problemas que a simple vista puede parecer pequeño, pero no lo es, es el de los gases de los bebés. ¿Cuántas noches hemos pasado despiertas intentando calmar esos cólicos? Porque todo empieza cuando le damos el biberón o cuando los amamantamos. Debemos tomar el tiempo para ayudar a nuestro bebé a eliminar los gases, antes de que pasen al tracto intestinal y le produzcan los cólicos. Rosa Bassani tiene una técnica para eliminar los gases de tu bebé. Presten mucha atención. Ahí les va. Los gases se forman debido al metabolismo de los alimentos que uno come. En el caso de los bebés, es debido a la lactosa que contiene la leche. La misma leche materna contiene lactosa. Si el bebé toma leche de fórmula, hay más posibilidades de que el bebé tenga gases por dos razones. Una es porque la leche materna es la leche perfecta para el sistema digestivo del bebé. La digieren mucho mejor. El sistema digestivo está preparado para eso, para la leche materna. La fórmula es completamente diferente. Generalmente le das más gases. La otra razón es que cuando el bebé está en el pecho, está tomando el pecho, no traga casi aire, porque es un latch perfecto. En cambio, cuando está tomando leche en botella, que generalmente sería la fórmula, entonces el bebé tiende a tragar más aire cuando está tomando. Las técnicas para sacarle los gases al bebé, una de las técnicas es poner al bebé al hombro, darle palmaditas suavecitas en la espalda, de abajo hacia arriba, para que el bebé saque los gases. No hace falta darle muy fuerte en la espalda. La otra técnica es poner al bebé en las piernas, sentadito, y darle también palmaditas, sosteniéndole bien su cabecita, dándole palmaditas en la espalda. Esa es una técnica que se usa mucho en los hospitales. Se recomienda sacarle los gases después de comer. Y si hay algún otro problema de que el bebé se ve que está muy incómodo por gases o por cólicos, entonces ya sería ver al pediatra o a una consultora de lactancia para explorar otras posibilidades de qué es lo que está causando los gases. Muchísimas gracias, Rosa, por tus consejos. Mientras escuchaba a Rosa explicando cómo eliminar los gases de tu bebé, estaba pensando en lo rápido que pasa el tiempo y cómo todo ese momento de ajetreo, noche sin dormir, con biberones, pañales, llantos, va a pasar, va a pasar a ser parte de tu historia. Ya vas a ver, antes de lo que crees. Detente un segundo, respira hondo y disfruta de ese tiempo con tu hijo. Abrázalo, bésalo, mímalo mientras le sacas los gases con palmaditas en su espalda. Ámalo, ámate. Esperaste tanto, tanto tiempo embarazada para tener este bebé ahorita contigo. Y aquí está el milagro de la vida. El único tiempo que vale es el presente, así que disfrútalo. Bueno, ya me puse filosófica. Vamos a hacer una breve pausa y después Sandra, una de nuestras dulas de cabecera, nos explicará la técnica para encontrar el alivio a los dolorcitos de las embarazadas y más adelante hablaremos sobre medicina alternativa. Ya volvemos con más de tu bebé. Ya estamos de nuevo aquí en tu bebé. Ahora nos vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través de internet. Este es de Laura Emilia Sandoval. Dice, hola Minerva, tengo dos hijos, Sandra de cinco años y Rafael de un añito. Aunque son un poco inquietos, realmente se portan muy bien y nos hacen caso a mi esposo y a mí. El problema es que cuando vienen de visita a los abuelos, todo nuestro esfuerzo por mantener la disciplina se pierde porque dejan que los niños hagan lo que les dé la gana sin seguir nuestras reglas. No estás sola. Yo sé que los abuelos están para consentir, pero ¿qué pasa con todo el trabajo que los padres hacemos para educar bien a nuestros hijos? Siento que tengo que ponerles más carácter a los abuelos que a los niños. Un abrazo, Laura. Laura, Laura, es súper normal y no creo que haya mucho que hacer. En realidad son los abuelos. Por otro lado, de repente, sabes que no hay nada que no se pueda acomodar en el camino. De repente te va a costar una semana, dos semanas en volver a la rutina, pero si tú estás educando bien a tus hijos, si ellos ya saben qué es lo correcto, qué no es correcto, cuándo dormir, etcétera, estos cambios de comportamiento cuando llegan los abuelos se pueden arreglar rápidamente. Así que no te estreses, tranquila, deja que los abuelitos disfruten de sus nietos. A veces yo también respiro profundo y digo, ¡ay, me va a tocar durísimo! Esto va a ser un caos cuando se vayan. Van a ser otros niños. Pero bueno, ¿qué le hacemos? No te preocupes. Vamos a tratar de mejorar esa situación. De hecho, vamos a hacer un programa especial que se llama Límite para los Abuelos. Así que, bueno, estate pendiente que eso de repente te pueda ayudar. Y bueno, recuerden que todos los datos de nuestros especialistas los van a poder encontrar en nuestra página de internet y la forma de comunicarse con nosotros es esta. Aquí está. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com.tubebe y encontrarás toda la información sobre el show, datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEME tu bebé. En Twitter, BEME tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEME. Contigo las 24 horas. Bueno, así que ya sabes, escríbenos. Estamos aquí para ti, para responder a todas esas preguntas y poderte ayudar en este camino de la maternidad. Uno de los temas que quizás te esté molestando un poquito son los dolores durante el embarazo. Incluso los dolores después del embarazo de espalda cuando tienes que cargar tanto a tu bebecito. Yo sufrí muchísimo de eso, no eres la única. Sandra, una de las dulas que nos acompaña desde el comienzo de tu bebé, nos muestra algunos ejercicios y técnicas que podemos hacer para aliviar esas molestias del embarazo. En especial, esos dolores de espalda. Son bien sencillos y es bueno que los practiques desde los primeros meses de tu embarazo para que estés preparada para cuando empiece el trabajo de parto. Ahí les va. Las medidas de alivio, como su misma palabra lo dice, son medidas donde ayudamos a la mamá a sentirse un poco más cómoda. Sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, cuando ya tienen una barriga que pesa y que duele aquí, duele allá. Entonces es buscar cómo ayudar a que la mamá esté más cómoda. Las medidas de alivio se pueden hacer cuando la mamá las quiera. Desde el momento en que empieza a sentir, por ejemplo, mucha presión en la espalda, ella puede ya empezar a utilizar las distintas posiciones que se les recomiendan para ayudar con la presión en la espalda. Una de las técnicas de alivio que utilizamos más a menudo es que la mamá se arrodille en el piso, por ejemplo, ponga la bola en frente de ella y ella se relaje encima de la bola. De esta manera tenemos la barriga al aire, no le está pegando con la bola, la mamá está relajada y al mismo tiempo tenemos acceso a la espalda que es donde se crea más presión. Los masajes los hacemos en la parte baja de la espalda ofreciendo presión. Sentadas en la bola, siempre pendiente de tener un buen balance de que no se vayan a ir ni para adelante ni para atrás ni de lado porque es peligroso. Vamos a mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Esto nos ayuda a tener flexibilidad en la cadera. Para la izquierda y derecha. Esto nos ayuda también a abrir las caderas. Izquierda, derecha. Y ahora en movimiento de rotación. Para un lado. Rotación. Muy bien. Y después para el otro. También en rotación. Sentada en la misma bola, hacer como pequeños brinquitos para arriba y para abajo. Esto nos ayuda a relajar la pelvis y a su vez nos ayuda con la dilatación. Cuando viene una contracción, ¿qué hacemos en ese momento? Estamos paradas en la mitad del pasillo y ¿qué hacemos? Tenemos una contracción para donde vamos. Entonces les enseñamos a las mamás a bailar. Lo llamamos el baile. Bailar con su esposo o con su dula en ese momento. ¿En qué consiste esto? La mamá y el esposo se abrazan y la mamá seguinda se deja colgar sobre el esposo dejando que todo su peso cuelgue sobre él para que ella se pueda relajar y pasar la contracción solamente sintiendo la tensión en la barriga sin tener que sentir la tensión en el resto del cuerpo. ¡Qué falta me hizo esa pelota! ¡Qué maravilla! Te recomiendo de verdad que te compres una y hagas esos ejercicios. Además se ve tan placentero. Yo la he probado en algunos que otros lugares pero no la tengo en mi casa todavía. Me la voy a comprar también. Después de la pausa viene a visitarnos Sandra Britterman médica naturista. Con ella conoceremos sobre medicina naturista qué es y cómo funciona y cuáles son las diferencias con la medicina convencional. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Aquí estamos de nuevo en Tu Bebé y como les prometimos antes de la pausa hoy vamos a hablar de medicina naturista o alternativa. Aquí en Tu Bebé hemos hablado de yoga, de respiración, de masajes. Eso forma una parte importante de la medicina natural. Pero hay otras herramientas que hoy vamos a intentar reconocer como la homeopatía, la acupuntura y otras técnicas que pueden ayudarnos a encontrar el camino de la salud. Por eso hoy estamos aquí con Sandra Britterman. Ella es médica naturista y está aquí con nosotros. Bienvenida Sandra a Tu Bebé. Gracias, mucho gusto estar aquí. Un placer tenerte finalmente. Hoy hemos hablado muchísimo de la medicina alternativa pero nunca habíamos tenido un especialista en medicina natural. Cuéntame, ¿qué es la medicina natural? La medicina natural es la manera de ver el cuerpo. Que el cuerpo de verdad es integral en la mente, el cuerpo, el espíritu. De verdad no están separados. Y también conocer que el cuerpo se puede sanar si uno le da un apoyo que apoyar el cuerpo para que se pueda sanar uno mismo. Exacto. El cuerpo tiene la capacidad de sanarse él mismo. Eso me pareció muy interesante. ¿Cómo descubriste la medicina natural y qué beneficios lo observas? Yo estoy utilizando la medicina natural ya hace más que 25 años. Yo empecé de verdad en la medicina normal o convencional, como se dice. Yo hacía investigaciones y también trabajé hasta para una compañía fantaséutica. ¿Cuáles son los caminos o las técnicas que utilizas para sanar a los niños? Unas cosas que yo pienso que en mi práctica es un orgullo es que puedo trabajar con los niños y con las madres porque cuando son bien chiquiticos es como... Están unidos. Están unidos, de verdad. Uno tiene que a veces a ver qué le está bloqueando, qué cosa está pasando con la mamá para ayudar al bebé. Imagínate. Pero también que los pediatras no tienen esa oportunidad. Por eso que es un... O sea, que yo lo puedo hacer porque a veces hay que tratar a la mamá, a veces el papá, la familia entera. Y me encanta porque así uno puede ver el cambio entero en la familia. Pero me preguntaste sobre los niños, uso la medicina homeopática, las hierbas, no tanto en los niños antes de un año, pero los niños de un año y mayor. Y también a educar a la mamá cómo tratar al niño, cómo manejar un niño nuevo. Las mamás no nos educan cómo tratar a los niños, nos educan en todas las otras cosas, pero como en tratar a un bebé, de verdad que es mucho aprender y trato de enseñarles, de apoyarlas, de darles más confianza. Cuéntame, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es una manera de la medicina que usa dosis muy, muy bajitas para estimular el cuerpo para sanarse. De verdad, si uno hace investigaciones químicas, no hay nada químico dentro de la medicina homeopata. 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 Porque son dosis muy pequeñas, como son muy diluidas, pero la energía de eso estimula el cuerpo para sanarse. También sé que existe la acupuntura, la quiropráctica, la parte de la nutrición. Cuéntame, ¿cuáles de estas tendencias tú utilizas? La nutrición es muy importante porque es la estructura del cuerpo y si uno no tiene una estructura fuerte, no puede lograr. Entonces, la nutrición es muy importante y es de verdad que la gente ha perdido el arte de cocinar, de comer. No saben cómo. Entonces, que es muy fácil. Nosotros hemos perdido ese arte, pero no es tan difícil. Y lo importante de acostumbrar a los nenes a comer bien desde bien pequeñitos. Sí, muy pequeñitos. Porque si uno le da la experiencia, le gustan. Las mamás dicen, no me comen esto, no me comen otro. Los niños sí comen, comen lo que ven los padres comer y lo que uno le ofrece. Si uno le ofrece un caramelo, claro que va a comer el caramelo sobre un brócoli o algo así, pero si lo único que conocen es eso, le gustan. Cuéntame de la acupuntura. ¿Eso la puedes utilizar para los bebés? Los bebés casi, a veces uso el laser con los bebés, láser o los imanes. A los bebés casi nunca uso la acupuntura, lo uso más con los adultos. A veces lo uso en el parto para las madres, pero en los bebés casi nunca. En los niños más como que tienen 10 años o más uso la acupuntura. ¿La medicina natural tiene alguna contraindicación? Claro, claro. Uno piensa que porque algo es natural, es sano por siempre, pero no. No, porque hay hierbas que no se deben utilizar. En ciertos momentos. En ciertos momentos o con ciertas personas. Hay contraindicaciones, hay hierbas que se pueden interactuar con productos farmacéuticos. Y de verdad, el hombre que fundió la homeopatía, fundó, él dice que el peor caso para tomar para la homeopatía es alguien que ha utilizado homeopatía sin saber lo que está usando. Claro. Porque son energías que entran en el cuerpo y que uno lo tiene que deshacer. Se lo puede hacer, pero es más difícil. Y es súper importante que los padres sepan que no se puede tomar por sentado el ir a una tienda naturista y comprar lo que uno cree que es bueno. Tienen que verse con un especialista en homeopatía. Sí, uno tiene que saber de dónde vienen los productos. Porque los productos uno tiene que, especialmente como las hierbas, ¿de dónde vienen? Si son de tierras que han tenido, ¿cómo se llama? Pestic. Algún tipo de, sí, pesticidas. Pesticidas o algo. Uno tiene que saber que viene de algo orgánico. Porque si uno está utilizando concentrado, tiene que saber de dónde viene. Es medicina tradicional. Es medicina tradicional porque lo han utilizado. Por miles de años. La acupuntura tiene más de 4,000 años. Las medicinas hierbas dependen de dónde viene. También puede ser 3,000, 2,000 años que se han utilizado las mismas medicinas. Lo único que no han con la, porque es un problema económico. Porque para hacer las investigaciones uno necesita el dinero y no hay compañías fantaséuticas que utilizan los productos naturales porque no se pueden hacer un trademark. ¿Cómo se dice? Un trademark. Sí, una marca. Una marca para, para lograr los, los beneficios económicos. Entonces no hay tantas investigaciones. Aunque hay investigaciones en Alemania. Utilizamos mucho de, de Europa para, y hay una oficina que es la oficina de medicina alternativa que también de, del NHS que sí hace investigaciones. muchísimas gracias Sandra por haber estado con nosotros. Ha sido de verdad un gran placer y honor en mi parte. Gracias por, por invitarme. El honor es nuestro. Bueno, y ustedes no se muevan porque ya volvemos con más de Tu Bebé. Ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé y ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que si estás embarazada es bien importante que controles tus dientes con más frecuencia. La enfermedad periodontal es más peligrosa de lo que se cree y puede influir en la salud de Tu Bebé. Descubrimos una técnica para sacarle los gases a Tu Bebé y evitarle los tan molestos cólicos. Conocimos una forma bien simple para aliviar las molestias de las embarazadas y anticiparnos a lo que será el momento del parto. Aprendimos más sobre medicina alternativa, un conjunto de terapias y técnicas que podemos utilizar para ayudar a conservar la salud y mejorarla en forma natural. Y como les digo, siempre consulta a tu médico antes de tomar cualquier decisión sobre tus hijos. Estoy muy feliz de haberte acompañado en este camino y en este programa del día de hoy. Te espero en un próximo programa. Chao. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de BMETV.com Si te perdiste alguno de nuestros programas, ahí está. Ahí lo puedes ver a través de nuestro website.